Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Sub, vos mi otra amiga. Bienvenidos a este mi canal, a este nuestro canal y a este nuevo video de Desmaquilla una maravilla, esta vez con un bálsamo coreano. Tenemos acá el Cicaluronic de Mison, que es un bálsamo de limpieza facial que tiene centella asiática y ácido hialurónico. Interesante, interesante. Este bálsamo es un bálsamo que quería comprar hace un montón de tiempo. Lo terminé comprando hace ya un tiempito, no lo compré ayer, lo compré hace un mes, dos, pero no lo estoy usando tanto porque tengo muchos desmaquillantes, como ya sabrán acá. El Desmaquilla una maravilla va juntando una cantidad de limpiadores potente y yo trato de usarlos todos para no dejar nada sin usar y nada al pedo. Así que voy intercalando y demás y este lo he estado dejando un poquito abandonado porque además es una belleza. Ya lo usé para hacerme doble limpieza y ¡qué cosa linda! No lo probé como desmaquillante porque por supuesto la prueba del desmaquillante la hacemos acá en conjunto. Yo no hago nada sin ustedes, así que vamos a ponerlo a prueba del día de hoy y yo espero que esto no me falle. Le tengo mucha fe porque la verdad que la textura es muy linda, es un bálsamo que se deshace bien, ya lo van a ver en acción. No voy a adelantar detalles, pero podemos decir que lo conozco un poco y tengo expectativas que esperemos no me fallen. Así que vamos a pasar a la vincha, sin más prolegómenos, vamos a ir a nuestra vincha de conejo que tengo en la carita el día de hoy. Tengo un maquillaje con base, los ojos con bastante sombra y tengo el intransferible ink, pero el vinilo. Porque si me siguen en Instagram ya vieron que estuve probando el tono checky de los vinilo ink de Maybelline. Que son intransferibles, casi al 100% y se adhieren muy bien al labio. No sé si tienen tanta fuerza como el mate ink, que ese sí ya lo conocemos por su adherencia ultra potente. Pero creo que podemos hacer la prueba con este. Ustedes que me dicen, sí, no, no importa lo que respondan porque lo vamos a hacer igual. No me pienso poner un mate ink arriba de esto. Ya están secos mis labios. Si quieren que les haga un breve comentario sobre el labial, que yo sé que quieren, que es este que tengo acá, para que lo reconozcan mucho mejor. Es seco, es seco. No me gustó. No me gustó. Me gusta el acabado, se ve bonito a priori, sí. Pero reseca bastante. Yo tengo muchos problemas con los labiales que resecan tanto el labio porque me terminan levantando pellejos. Se me deshidrata, no me gusta, no me gusta. Y este yo tenía la esperanza de que fuera distinto, pero no. Lo siento bastante seco. ¿Lo voy a usar? Sí. El mate ink no lo uso. Ahí hay una diferencia. No son exactamente la misma cosa, pero es bastante más seco de lo que a mí me gusta. Así que lo usaré, lo terminaré, pero no me voy a comprar otro definitivamente. Vamos a pasar al desmaquillante. Este bálsamo, que no me resultó muy caro, lo compré por la tienda Luxodia y lo deben haber visto en algún video de en el mes que viene. No compro porque lo mostré por ahí. Trae su propia espatulita que está mojada. Sorprendentemente, no recordaba haberlo usado hace poco, pero parece que sí. O quedó un poquito mojada, no sé. De hecho, tiene un olor a humedad. Esto debe haber quedado un poquito mojado y nunca se evaporó. ¿Y cómo se va a evaporar si tiene una tapa arriba, no? Les recomiendo que no lo guarden mojado porque esto va a juntar humedad y después va a juntar hongos. Por dentro está perfecto. Y este es el desgaste que tiene de acuerdo al uso que le estuve dando. Trae su propia espatulita, como ya saben. Así que vamos a agarrar de acá mismo y quiero que vean una pequeña cantidad. Es realmente un bálsamo que da gusto sacar porque tiene una textura compacta pero a la vez suavecita. Y se deshace al instante. Ya está. Esa poquita frotada hizo que se deshaga casi por completo. Terminan las manos como si fuera un aceite cualquiera. Vamos a pasar por el rostro y vamos a ver qué impacto visual nos da esta primera pasada. Que suele ser bastante delatora, bastante premonitoria de lo que va a venir después. Así que vamos a ir al asunto. ¿Qué tal? No estoy viendo nada. Voy a ver en el espejo. Bastante, bastante bien. Siento que el labial no se movió tanto. Pero las sombras no hay nada que decir al respecto. Tengo un delineador a prueba de agua. Así que vamos a ver cómo se comporta. Pero creo que a priori ya se nota que el trabajo fue bastante efectivo. Vamos a retirar la base y vamos a ir a los ojos a ver cuánto cuesta retirar esto que tengo. Pareciera que poco. Que va a costar poco porque acá ya veo manchas. Vamos a ver con cuántas pasadas podríamos decir que esto ya está retirado. Bastante, bastante bien. Me parece que es un trabajo más que aceptable. Pero seguimos teniendo un poquito de problemas con los negros. Con ese residuo que queda abajo y que tiende a acumularse. Y si no lo trabajamos bien, ahí se queda. No se mueve. Mi mayor enemigo. El residuo negro que queda abajo del ojo. No siento que esto esté haciendo un trabajo excepcional con ese residuo. Creo que es bastante promedio. Ni muy muy ni tan tan. La sombra la sacó rápido. El delineador a prueba de agua lo sacó rápido. No tengo la vista nublada en este momento. Pero el residuo ahí está. Un poquito, un poquito. Recién ahora sí siento que se me nubló un poquito la vista. Pero mínimo. En general creo que sacó todo bastante bien. El residuo ahí está. Pero los colores, los pigmentos desaparecieron. Y eso fue bastante, bastante fácil. Vamos a ir con los labios que por ahí ustedes no los vean demasiado pintados. Pero sí los veo yo y se sienten. Se sienten pegajosos. Vamos a ver si logramos que esto salga habiendo dejado que esto actúe un ratito. Más o menos. Este labial es un labial que poco pueden percibir ustedes. Lo que tiene de bueno el matte ink que suelo usar para estos videos es que es un rojo furioso. Más bien bordeaux. Que se nota clarito dónde está y dónde no está. Este es un color medio apagado, medio parecido al de mi labio. Y no se distingue tanto. Pero créanme que esto no está haciendo un buen trabajo. De hecho, me parece que lo mejor que podemos hacer para ponerlo a prueba es que me ponga el bendito matte ink. Y lo probemos con este bálsamo. Así que voy a seguir intentando sacarme este. Me voy a limpiar la boca. Me voy a poner el matte ink. Vamos a dejar que se seque. Vamos a probar el bendito bálsamo. Y vamos a saber definitivamente qué tal desmaquilla este producto. Pero ustedes no se preocupen porque esto lo voy a padecer en plena soledad. Pero primero quiero tratar de ver cómo retira este que aunque no lo vemos bien, yo lo siento. Y siento que le está costando mucho. Siento que está ahí, que lo veo. Pero además siento esa resequedad. Todavía la siento en los labios. Me lo estoy comiendo. Esto solo hace que me dé mucha más curiosidad de saber cómo va a funcionar con el matte ink de siempre. Así que vamos a pasar a la etapa de la emulsión para ver qué tal emulsiona este bálsamo. Y vamos a hacer este procedimiento una vez más solamente en los labios para poder atestiguar fehacientemente qué sucede. Quiero que vean que respecto a la emulsión, este producto no defrauda. Realmente deja una emulsión blanca, gruesa, contundente. Creo que no hay ninguna duda. Funciona muy muy bien haciendo emulsión. Y lo van a poder ver perfectamente en el rostro. Creo que no queda ninguna duda que esto no tiene ningún problema para emulsionar. Pero ya lo hemos dicho en más de una ocasión, la emulsión no lo es todo. Al menos para mí no lo es todo. Es cómoda, es divina, es bonita. Sí, pero no lo es todo. Que emulsione no significa que sea bueno. Pero si es bueno y emulsiona, mucho mejor. Voy a retirarlo y emulsionarlo completamente con agua en la bacha, como hacemos siempre. Y después vamos a hacer la otra prueba. Pero quiero mostrarles cómo queda cuando lo retiramos sin hacer el siguiente paso de la doble limpieza. Recuerden que yo me lo saco y así como queda, vengo. Solo agüita, en manos y listo. Bueno, ya volví y creo que tengo la cara bastante, bastante limpia. No me voy a quejar porque creo que hemos conseguido un resultado más que impecable. Los ojos están muy bien desmaquillados. Tengo un poquito de residuo, pero es bastante mínimo, aceptable diría yo. Es muy poquito, no termina de salir. Creo que más que esto no iba a ser. Y los labios están completamente desmaquillados. Ahora sí siento que no tengo nada. No se siente la rigidez. No tengo esa sensación pegajosa, pesadita, como seca. Para nada. Están completamente limpios. Y se ven además limpios. Tanto de lejos como de cerca. Pero sigo teniendo la duda de cómo se comporta con un intransferible más potente. Este es potente, pero el mateguín que es más potente todavía. Y quiero ver el color, porque al ser tan parecido a mi tono de piel no se pudo apreciar lo suficiente. Y yo necesito que esto se resuelva. Así que espérenme dos minutos. Bueno, acá estamos con el intransferible que cada vez me sienta peor. Es increíble, pero tengo una pésima habilidad para maquillarme con este labial especialmente. Y cómo seca, Dios mío, cómo seca esto. Cada vez que me lo pongo me sorprendo, porque no existe nada en el mundo que seque tanto como esto. Es realmente desagradable. Lamento mucho si a alguna de ustedes les gusta. Está perfecto, es una cuestión de gustos. Pero yo lo detesto. Vamos a poner ahora sí a prueba este labial. Que tenga una curiosidad bárbara por ver qué pasa. Lo sospeché desde un principio. Le cuesta un poquito. Lo que pasa. Bien, vamos bien. Creo que el trabajo lo va a hacer, pero le cuesta un pelín. Ahora sí, ahora sí. Una vez que se asienta un poco y lo vamos trabajando mejor a la cosa. Ahora sí tenemos el deseado efecto payaso que tanto nos gusta con un desmaquillante. Bien no se ve. Pero se tiene que ver así. Si desmaquilla bien, esta es la cara que nos tiene que quedar. Yo creo que estoy perfecta. Ya estoy desmaquillada. Al principio le cuesta un poquito. No hace ese efecto arrastre inmediato que hace el óleo, por ejemplo. Pero lo calentamos, lo trabajamos un poco y perfecto. Casi nada. He tenido que masajear bastante más otros aceites desmaquillantes. Y aún así no he conseguido este resultado. Así que muy, muy bien. Así que muy, muy bien. Vamos a mojar la mano y ver qué tal sale con la emulsión todo esto que tengo en los dedos. Muy bien. Muy, muy bien. En esta ocasión voy a usar este pad para no irme a la bacha de nuevo. Pero quiero que vean que ya está. No he tenido más problemas. Esto en la bacha me lo hubiera sacado al 100%. Acá tienen el agua que usé. Que como pueden ver, no hay duda de que esto emulsiona muy bien y retira muy bien. No hay problema con eso. Y creo que con este labial sí pudimos dar prueba fehaciente de que la cosa funciona. Así que a este bálsamo le voy a dar un 10% porque me encanta. Me parece que tiene una linda textura. Funciona muy bien, emulsiona muy bien. Y no tengo la vista anulada. Increíble. Así que es una maravilla y se los recontra recomiendo porque además no está a un precio muy caro. Les voy a dejar el link de la tienda donde lo compré abajo porque no me pareció exagerado. Así que perfecto. Perfecto muy bien con el bálsamo de misón Zika Luronik. Yo me despido. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde como ya es habitual en este canal. Les dejo un beso enorme. Adiós. Muy bueno este bálsamo. Increíble.